Mire, ¿qué le gusta más? ¿El asado al carbón o el asado al gas? ¿No es cierto? Parece que por algunas ciudades del país vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a otra cosa. Y lo más probable es que esta noche se hayan hecho miles de asados en todo Chile. Pero, ¿realmente empeoran las condiciones del aire, por ejemplo, en la capital? Hicimos competir a estas dos parrillas, una a carbón y la otra a gas. ¿Cuál contamina menos y cuál gana en sabor en la nota de Francisca Sepúlveda? Es un ritual, el paso a paso de una tradición. Encender el fuego, dicen los entendidos, tiene su arte y ya el olor a carbón abre el apetito. La parrilla a gas es menos romántica, pero ideal para departamentos y también para estos días de contaminación. La recomendación es no usar carbón, no usar leña para hacer las parrillas. Hicimos el ejercicio, dos asados exactamente iguales, uno a carbón y otro a gas. Lo primero que hay que saber es que mientras más grasa tiene la carne, más contamina. De estas parrillas son los embutidos los que generan más contaminantes. Esto, por ejemplo, no pasa en la época del 18 de septiembre, donde también se hace mucha carne asada, pero no ocurre una situación similar porque ya las condiciones de ventilación mejoran en Santiago. Las condiciones de ventilación en la capital seguirán malas hasta la próxima semana. Si 30.000 familias se ponen de acuerdo y hacen un asado al mismo tiempo, como ocurre para los partidos de la selección, perfectamente podrían generar un episodio crítico. Lo va a empeorar. Si ya la situación estaba mala, va a ser peor. Entonces lo que puede hacer es hacer pasar una situación de, por ejemplo, de alerta preemergencia, puede hacer cambiar el nivel de lo crítico que sea el episodio. La carne al carbón se demora un poco más en estar asada que con gas, lo que incrementa el tiempo de contaminación. Un asado en una casa equivale a lo que contamina, escuche bien, 400 kilómetros recorridos por un bus del Transantiago. La carne está lista y pusimos a prueba algunos paladares para saber cuál corte les parece más sabroso. Está súper jugosa, rica. Está rico. Está buena, sí. Me gusta más el carbón. ¿Más el carbón? Sí, de todas maneras. ¿Por qué? Porque tiene otro sabor. El colcador. Será porque uno está acostumbrado ya a comerle esa carne. Ese sabor. Ese sabor. Puede ser costumbre, puede ser el sabor más intenso. Lo cierto es que el carbón gana en sabor y también en niveles de contaminación. Un kilo de carbón emite 100 gramos de ceniza que puede estar hasta tres días en el aire que respiramos. Una parrilla a gas contamina la mitad. El gas combustible más limpio, en cambio el carbón siempre emite partículas, tanto partículas finas como volátiles que ayudan después a formar más contaminación. No se trata de suspender el asado, solo dentro de las posibilidades de cada uno intentar optar por carnes magras o parrillas menos contaminantes que no afecten de manera tan crítica el aire de la ciudad. No se trata de suspender el asado.